Colaboradores de campaña de Cuauhtémoc Blanco fueron atacados a tiros, una mujer murió y dos resultaron heridas. Colaboradores de campaña de Cuauhtémoc Blanco, candidato a gobernador en Morelos por la coalición Juntos Haremos Historia fueron atacados a tiros la tarde de este lunes, los hechos se suscitaron en la calle 20 de noviembre, entre las calles Paz e Independencia, en la colonia Ampliación San Isidro, en el municipio de Jutepec, Morelos. Tras el ataque una mujer murió y otras dos resultaron heridas, una de gravedad. José Manuel Sánchez, quien es el dirigente del partido Encuentro Social, PES, informó que fueron unos sujetos a bordo de una motocicleta quienes atacaron a tiros a dos mujeres del equipo que se encontraban en una vulcanizadora. La mujer que murió, fue identificada como María Félix Fajardo Cardoso, activista y gestora social del municipio de Jutepec. La víctima que resultó en ida es Mayra Anaí Carvajal Cortés, quien recibió tres impactos de bala en la cabeza, lo que le ocasionó la pérdida del ojo derecho y le quedó con la mantíbula deshecha. También el encargado del establecimiento, José Luis Cisneros, recibió dos balazos, uno en el pecho y otro en el abdomen, detalla una publicación de La Silla Roja. Estas dos señoras no pertenecían al partido Encuentro Social, sin embargo apoyaban la campaña de Cuauhtémoc, eran unas activistas que pertenecían a un movimiento. Estaban muy abocadas en ello, eran dos señoras totalmente normales, con ingresos bajos, Mayra Anaí tiene un puesto en el mercado en Jutepec, un puesto de verduras, detalló José Manuel Sanz. Lo que sabemos es que tuvieron un problema con alguna llanta de su coche, pararon en esa refaccionaria para solucionarlo, llegó una moto, unas personas en una moto se bajaron y dispararon así como va, entonces es un hecho lamentable y se los queríamos comunicar, agregó el dirigente del PES. Aunque el ataque ocurrió en pleno contexto electoral, la dirigencia del PES no vinculó el atentado con la contienda por la gubernatura. Más información en el blog del narco punto com.